Amo a la mujer que tiene la osadía de salirse de su zona de confort, que se atreva a luchar por nuevos retos, que pone por encima sus sentimientos y no se deja alienar de los convencionalismos ni de etiquetas impuestas por el patriarcado y por el modelo económico dominante. Te elijo porque no eres cobarde, porque crees en el amor puro, romántico e incondicional, porque sabes amar con libertad, porque valoras a los hombres que marcamos la diferencia.